Buenas tardes, Pablo Gerardo en este informe especial, como usted bien lo ha señalado, hemos revisado expedientes importantes de casos emblemáticos y mucha atención a las resoluciones que ha emitido la Sala Constitucional en varios amparos que se han presentado en el caso Soctravi. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto admitir dos garantías de amparo con suspensión del acto reclamado presentado. La primera garantía de amparo presentada fue por el abogado Juan Carlos Griffith Ramírez y el abogado Luis Javier Santos, coordinador este último y subcoordinador primero de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción. La Sala resuelve admitir la petición en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado. Repito, la Sala admite la petición de la garantía de amparo, pero en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, previo la Sala a pronunciarse sobre la misma, ordena que se proceda el examen de los antecedentes del informe de mérito, o sea, que se estudie el expediente de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción que resolvió cambiar las medidas a los implicados en el denominado caso Soctravi, en el que se le cambiaron las medidas a varios de los implicados. Según la resolución de la Corte de Apelaciones en el expediente que fue presentado en el circuito en materia de corrupción, establece lo siguiente. Y es que el pasado mes de mayo, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción ordenó el auto de formar procesamiento para el señor Walter Maldonado por su posible participación a título de cómplice en 21 delitos de fraude. Se le ordenó el sobreseguimiento provisional por el delito de facilitación para lavado de activos. Asimismo, le revocó el auto de formar procesamiento por 45 delitos de falsificación de documentos públicos, cohecho y abuso de autoridad, y se le ordenó por eso, se dicte un sobreseguimiento definitivo. Por esa resolución de la Corte de Apelaciones fue que fue presentado esta garantía de amparo por parte de la UFESIC. La misma fue admitida, repito, fue admitida, sin embargo, en cuanto a la suspensión del acto reclamado, está solicitando se envíe o se remita este expediente para su estudio para pronunciarse en cuanto a suspensión del acto reclamado. Asimismo, el otro amparo que fue presentado fue el que interpuso el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano y la abogada Carla Patricia Arita a favor del señor Walter Noé Maldonado. Maldonado, la sala resuelve admitir el recurso de amparo, pero en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, también previo a que la sala se pronuncie, ordena, se proceda a examinar los antecedentes del informe de mérito. Es decir, que la sala admite las garantías de amparo a favor de la UFESIC y asimismo de los abogados Juan Carlos Sánchez y Carla Arita, pero en cuanto a la suspensión del acto reclamado de ambos amparos, está solicitándose en bien los expedientes para pronunciarse al respecto. Así que se han admitido estas dos garantías de amparo en el caso Soctravi, aquí en la sala constitucional, compañeros. Denis Sandino, ¿todavía continúa reunión del pleno ahí en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, Pablo Gerardo, informarles que el pleno de la Corte Suprema de Justicia ha concluido y el único punto que se ha tocado este día fue el que recientemente informamos. La Corte Suprema de Justicia, el pleno, hoy ha aprobado por unanimidad de votos enviar la iniciativa de ley, ley de gestión del expediente judicial electrónico. Es enviado esta iniciativa de ley, en los próximos días, será enviada al Congreso Nacional para su aprobación. Posterior a su aprobación, será divulgado en el diario oficial La Gaceta. Hasta entonces, se comenzará a utilizar este expediente judicial electrónico en las diferentes dependencias del Poder Judicial. Entendemos que el Poder Judicial lo implementará en los tribunales con jurisdicción nacional en primer término. Ahí se comenzarán a utilizar estos expedientes electrónicos. Esto como parte del proceso de modernización del Poder Judicial y así reducir la mora que existe en este poder del Estado. Repetimos, ya ha sido aprobado por el Pleno del Magistrado esta nueva ley, esta iniciativa que será enviada la próxima semana al Congreso Nacional para su análisis y respectivamente su aprobación.